Hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal y en esta ocasión vamos a aprender a cómo hacer un downgrade o degradar nuestro samsung galaxy j7 neo cuando tenemos oreo 8.1 y queremos volver a nougat recuerda que hay unos requisitos para esto tendremos que formatear tu equipo y también en equipos reparados de email se perderá la señal así que no es recomendable hacer este proceso esto para personas que han presentado problemas con el flash frontal en aplicaciones como whatsapp también el drenaje de la batería y el funcionamiento del táctil bueno no vamos a ir a ajustes vamos a seleccionar acerca del teléfono y vamos a irnos a información de software aquí verificamos tenemos la versión 8.1 pero en este caso vamos a ver el número de compilación es el primer dato que vamos a tener en cuenta aquí vamos a ver el binario 5 en este caso es un número que está aquí después de la referencia y miramos vamos a tener en cuenta este número para lo que es el software de nuestro dispositivo y no generar ningún problema así que vamos a ir a número de compilación y en este caso si vamos a tocar varias veces para habilitar las opciones de desarrollador hasta que diga modo desarrollador vamos a dar atrás atrás y vamos a seleccionar en opciones de desarrollador vamos a bajar hasta la opción que dice decoración usb y solamente activamos aquí decoración usb y le damos en aceptar ok amigos una vez hecho esto vamos ahora a apagar nuestro dispositivo vamos a darle aquí en apagar si quieres actualizarte ahora te dejo aquí el link en la descripción y en las tarjetas y ahora en nuestro dispositivo vamos a presionar botón de volumen abajo vamos a presionar home y power al mismo tiempo esto para entrar en modo descarga o modo download y ya en esta pantalla vamos ahora a presionar botón de volumen arriba una vez estemos aquí estamos en modo download vamos a dar por acá nuestro dispositivo un momento porque es hora de irnos a nuestro computador y bueno aquí tenemos los tres archivos que vamos a utilizar en esta ocasión uno es el firmware que ya vamos a hablar de ello el otro es el odin y los samsung drivers obviamente para hacer la instalación vamos a irnos al link de la descripción aquí tenemos el link en mi blog de los archivos que necesitamos para descarga vamos a bajar aquí donde dice links de descarga y tenemos un pack de rooms del nougat 7.0 en binario 5 tengo la versión de jamaica digicel es una versión libre todas son libres y aquí vamos a dar un ejemplo aquí tengo el logo de digicel así arranca la room y dice samsung una room limpia por acá tenemos también la de méxico de movistar y una versión también para argentina personal esta las he descargado de sammobil ya vamos a ver que es sammobil y también voy a dejar ese link para que miren otras rooms vamos a hablar ya de ellos obviamente tengo acá también para descargar el odin y los samsung drivers voy a abrir cualquiera de estos links para ver cómo se descargan vamos a darle aquí donde dice no soy robot vamos a esperar los tres segundos bajamos y vamos a darle aquí en get link vamos a volver a darle en get link hasta que se ponga la manito aquí ya se puso la manito le damos en get link y vamos a esperar ahora cinco segundos en la parte superior derecha aquí dice saltar publicidad y ya tenemos el link que tenemos esperamos que se cargue si no le damos donde dice click this link y al abrir ya tenemos podemos descargar desde mediafire esto es lo que les ofrezco ya que desde mediafire pueden descargar muy rápidamente estas rooms que son las mismas que están en esta página que se llama sammobil aquí pues si van a descargar tienen que crear una cuenta donde dice join o si no en login para loggear si ya tienen la suya que me voy a loggear ya tengo mis datos si no tienen que ir a join primero y crear una cuenta vamos a ir al apartado firmware y acá vamos a escribir nuestro dispositivo en este caso tengo el samsung galaxy j7 neo aquí vamos a escribir j7 neo en la versión j701n de la que estamos mirando y bueno vamos a deslizar hacia abajo y aquí están las otras opciones por si quieres buscar por país y como ya miramos al principio del vídeo vamos a tener que tener algo muy en cuenta y obviamente es el binario 5 y como vemos dicen que son versiones 7.0 hay otros países pero aquí miramos que tenemos el binario número 5 ese es el dato que tenemos que tener en cuenta para que la room no sirva si pones otro binario que no se te va a briquear tu celular y no te va a funcionar aquí vemos otras opciones y click por si quieres descargar y obviamente pues la descargada va a ser mucho más lenta se te va a demorar más alcance si a componer tres para que tres libres para que se pujas de ahí o si no en la página de esa móvil bueno ya dicho esto vamos a hacer la instalación ahora sí ya tenemos los tres archivos acá vamos a darle a descomprimir los drivers los samsung drivers primero vamos a abrir la carpeta y vamos a acomodar esto por acá vamos a darle en ejecutar como administrador vamos a aceptar y aguardamos porque se encargue el asistente esperamos un momento y bueno aquí ya vamos a darle en siguiente aquí vamos a dejar esto tal cual le damos a siguiente y le damos en instalar bueno aquí va a tardar algunos segundos vamos a adelantar un poco el proceso para no alargar vamos a darle ahora en finalizar ya tenemos listo nuestro samsung driver vamos a volver donde tenemos los tres archivos y es hora de descomprimir el odin y el finwar vamos a descomprimir primero el odin y ahora el finwar vamos a descomprimir en este caso con winrar esto aquí va a demorar también varios segundos vamos a adelantar un poco aquí se descomprima toda la carpeta del finwar con sus archivos bueno una vez tengamos esto ya está todo listo en nuestro equipo vamos a volver y vamos a conectar nuestro cable usb del dispositivo al computador vamos a abrir ahora si el odin vamos a tener que ejecutar este archivo como administrador vamos a aceptar y si nos sale este mensaje le damos en aceptar también y como vemos debe de aquí cargar este puerto com indicándonos que nuestro dispositivo está reconociendo el programa del odin correctamente y bueno una vez hecho esto vamos a irnos a la opción bl el primer botón vamos a abrir la carpeta del finwar que descomprimimos y vamos a seleccionar el archivo que empieza por bl obviamente vamos a acomodar esto bl y le damos en abrir este sería el primer archivo a cargar esperamos un momento y bueno aquí ya cargó vamos ahora al ap el botón ap y seleccionamos obviamente el archivo que empieza por ap y le damos en abrir esto aquí se va a tomar mucho más segundos así que vamos a adelantar aquí ya terminó de cargar el archivo ap ahora vamos a irnos al botón cp para seleccionar el siguiente archivo tocamos ahí y vamos a irnos obviamente al archivo que empieza por cp y le damos en abrir aquí ya cargó y vamos a irnos a css por último seleccionamos el archivo css lo seleccionamos y le damos en abrir así que aguardamos por que se cargue y bueno ya tenemos todo listo para flashear nuestro equipo los cuatro archivos así que ahora solamente tenemos que darle en el botón de start aquí ya empezó el proceso empezó a flashear todos los archivos y también el sistema así que solamente aguardaríamos por este proceso si necesitas eliminar la cuenta de google de este dispositivo aquí también te dejo en la descripción y en las tarjetas para que puedas hacer este método y mientras tanto vamos a ver nuestro dispositivo aquí como vemos vamos a tener una barra que estará cargando el firmware vamos a mostrar un poco por acá como es el proceso simplemente es una barra lateral y va cargando hasta que carga o hasta que llega mejor hasta el otro punto y termina de cargar todo el firmware vamos a volver a nuestro computador y vamos a adelantar un poco el vídeo para no alargarlo este proceso toma unos dos o tres minutos aproximadamente así que bueno aquí ya está finalizando el proceso amigos vamos a tener un mensaje de reset y de fast y nuestro dispositivo inmediatamente se va a reiniciar así que ahora vamos a volver a nuestro dispositivo como vemos aquí está instalando una actualización y está haciendo un borrado de fábrica este proceso es lo normal a la hora de instalar esta versión de Nougar o en el caso de hora también es igual vamos a tener aquí un reinicio y ya vamos a ver aquí el logo de Vigicel y van a iniciar nuestro dispositivo aquí también va a tomar unos dos minutos aproximadamente mientras carga el sistema vamos a adelantar y bueno aquí ya tenemos la interfaz de inicio aquí ya podemos ver que nuestra para escoger lo que viene siendo el idioma vamos a seleccionar nuestro idioma le vamos a dar en ok vamos ahora a iniciar este asistente vamos a darle en iniciar aquí vamos a colocar nuestra red wifi como vemos lo que es la cuestión de señal está funcionando todo normal vamos a darle en aceptar todos estos acuerdos vamos a darle a siguiente esperamos que haga la comprobación de red aquí vamos a guardar por que nos muestre ya lo que viene siendo la cuenta de google esperamos un momento y aquí ya podemos si quieres colocar una cuenta nueva o darle en omitir y en omitir todos estos pasos pues ya los conocen el asistente de samsung quieren colocar algo adicional yo por el momento solamente quiero mostrar el resultado final así que vamos a adelantar también todo este asistente vamos a darle aquí ahora no bueno aquí ya nos pide la cuenta de samsung va a omitir y omitir así que esta bueno ya es la interfaz de samsung nougat en la versión 7.0 vamos a ver acá el inicio de nuestra room vamos a darle aquí en realizado bueno ya aquí vamos a darle a siguiente aquí tenemos a digital vamos a quitar estas opciones que vienen con esta room si quieren instalar algo bueno en mi caso no voy a deseleccionar todas estas opciones y también las que están aquí abajo vamos a darle a seleccionar y todas las que queden por acá simplemente las quitamos y vamos a darle en finalizar bueno una vez hecho esto ya podemos entrar a nuestro dispositivo vamos a bajar vamos a mostrar un poco acá en ajustes para verificar la versión vamos a irnos a acercar el teléfono la última la última opción y vamos a seleccionar en información y vamos a seleccionar en información de software y como vemos ya tenemos la versión de 7.0 completamente funcional esto ya podemos volver de oro a nougat comprender y bueno amigos si les gustó este vídeo por favor comenten denle like apóyenme suscribiéndose a mi canal por acá vemos la revisión de seguridad del primero de agosto de 2018 y bueno amigos nos vemos en una próxima oportunidad hasta la próxima